Hello, hello, que tal chiquillos del internet, aquí la vieja confiable con voz operada de mujer de 20 años, para traerles un video más de información que no necesitan saber pero que si quieren jajajaja, ni lo queendo me gana ese discurso. Amigos, que pasa, como estáis, como ya sabéis, hoy no voy a hacer stream, vale, porque tengo que hacer unas cosas de trabajo, tengo que grabar unos gameplays, que ya veréis próximamente, y también voy a aprovechar este día festivo, entre comillas, para pensar un poquito en Marbella, porque hay muchas cosas que no me están gustando, la verdad, o sea, la serie a nivel de números funciona espectacular, pero yo ya no me preocupo por los números desde hace tiempo, si veo que algo funciona a nivel de números, pero se recibe odio y toxicidad, pues no me sirve, por mucho que hayan 200.000 personas, así que no sé qué voy a hacer, voy a darle unas vueltas, pero evidentemente no es nada agradable hacer una serie, esforzarte en ella, y recibir mierda, la verdad, no es nada agradable, así que voy a aprovechar este día para reflexionar. Y esto no es de ahora, esto lleva pasando desde hace un par de semanas, más o menos, que, bueno, pues todo lo que creo en GTA, o sea, a mi personaje solo le cae mierda, todo mal, todo inútil, en cambio a otros se glorifican y son los mejores, en cambio todo lo que hago yo está mal. Ya pasó en la anterior serie, por eso decidí hacer un personaje que era un hijoputa, ¿no? Porque era en plan, coño, ya que recibe odio, pues vamos a crear un hijoputa de verdad, ¿no? Entonces con eso compensé un poquito, pero esta vez el personaje que he hecho no es ningún hijoputa, y aún así lo que recibe es mierda, ¿no? Todo mal. Por eso mismo, pues quiero darle una vuelta, porque no me siento satisfecho con ello, y si tengo que cambiar todos los roles, por supuesto que no me va a temblar el pulso en hacerlo, si tengo que cambiarlo todo, lo voy a cambiar, y nada, voy a ver a qué conclusión llego, porque, bueno, no era lo que yo quería crear, ¿no? Pero bueno, quiero dejar claro, pues eso, quiero dejar claro que estoy muy agradecido a toda la gente que está ahí cada día, son más de 100.000 personas viendo los directos, pero yo a nivel personal, pues no me siento satisfecho, la verdad, quería crear algo, y creo que no me ha salido bien del todo, debido a la toxicidad de algunas personas, que son absolutamente terribles, y parece ser que basan su vida en una serie de píxeles, y nada, voy a pensar un poquito, y a ver a qué conclusión llego, no por los demás, sino por mí, para sentirme yo a gusto y realizado con el trabajo que hago, en este caso, en GTA. Y eso, pero que todo bien, ¿eh? Ningún problema. ¡Viva Jesús!